Sin sonte del campo mío, dime al alba en tu tonada, dime si basto su espada, si trébolo corazones, dime al alba en tus canciones. Sin sonte del campo mío, si es vencedor o vencido, y si manchete o espada. España, Cuba, Cuba y España, más que la uva, dulce mi caña, España, Cuba, Cuba y España. Enemigos en la guerra, hermanos en el amor, no importa cuál la razón, regaron la misma tierra. Tierra de espléndida luz, con té verde que se añora, azul de mar a trasluz, que enamora. Paisaje donde cruzaron, en la batalla bravía, hilos de machete amargo, espada carayumbría. España, Cuba, Cuba y España, más que la uva, dulce mi caña, España, Cuba, Cuba y España. España, Cuba, Cuba, Cuba y España, más que la uva, dulce mi caña. ¡Otien! ¡Otien! ¡Otien!